Súbete, ay, 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 pa' ti, ¿cómo te vas? Súbete, ay, 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 pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. El loco tiene su loca, demasiado cuarto no vendo copa. Rebala le una jipeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está muy calado en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se va súper encima. No te vas. Mierda, mierda, mierda. Ah, 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 hace un mino el río. Ah, ah, mi viento en el mío. Ah, ah, mi fumo en la vecina. Vecindome lo mío, yo, yo. Tres, 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 tres. Están las recordadas. Charo, Chavo. Carbon, Power Music. Chavo. 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 Gracias.